¡Suscríbete al canal! 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 demasiado, llega el cohete de Jinx también, Elvis de Serafín quizá demasiado pronto, porque Vaca estaba todavía en el Zonius, no le ha impactado se da la vuelta a Óscar, completamente solo y completamente loco, han acabado con Random, Óscar que también se ha muerto, oscure que va a salir el siguiente, ojo con Maxi que ya empieza con los resets, Albert Traver que tiene que salir de ahí como sea porque está muy muy debilitado Vín se quedaba también tocadísimo todo el equipo de Fnatic realmente está muy debilitado, ojo con el anclazo que era bueno, pero Mirwin sigue haciendo lo que le da la gana, la Q ha sido buena, va a saltar Lee Sin, saca otra kill más, Vaca que vuelve a la marca y empieza aquí a ganar algo de tiempo, quiere acabar con ella, Albertito, pero no va a ser posible, sigue saltando no va a poder hacer el nasher después de esto pero Vaca debería de morir aquí y sobre todo bueno, teleport y todo, lo que hace esta kill de Vaca es retrasar el death timer del propio Vaca Vaca ha ganado tiempo para que aparezcan sus compañeros y puedan defender en caso de un nasher pero quien se ha complicado mucho la vida es ahora Vín saltaba Random con el destello cronómetro de Vín, le fuerza el recurso a Jinx cuando llega Oscar Enin, los Ruega con la W a punto de recuperar el ultimato un gesto y muere Random mientras busca Bisons ese varón nasher pero la kill es para Oscar Enin que trata de escapar ahora al B-Triber con la onda sónica, se cura con el chupasangro, Oscar Enin le parte la cabeza, llega la curación de Gubi, también el bis, el stun de Oscar el daño verdadero, a punto de morir al B-Triber destello de Gubi, llamar a la solar y comienza el show de Mirwin con el escudo de Gubi, con poco mana pero buscando la cabeza de Oscar, también de Rux, das hacia adelante solo un autoataque, no llega la Q acaba con su vida, quiere un poco más Mirwin, es ahora Maxi quien recibe el castigo tiene el rompecorafones para intentar escapar no lo utiliza de momento, se quiere girar, podría buscar a Gubi Maxi ha un golpecito, Mirwin lo remata doble para el top laner de Vaisos que salta al muro y busca a Oscar, pero no lo encuentra Zeri es un auténtico monstruo este minuto de partida la partida se ha vuelto totalmente loca Warwick, lleva sin mana, Mirwin 10 minutos casi no da igual Gubi también se coge mana, se va a frenlash or Vaisos, sale el dragón y le da tiempo a Vaisos a vaquear y volver a ese dragón Fnaticin que eso ha quemado muchos recursos tanto Rux como Oscar Rhin deberían de poder aportar espacio, amenazando a Zeri para que Jinx pueda pegar primero a la front de Vaisos y luego a la previa Zeri, abusando de esa diferencia de rango, pero las faces están siendo tan caóticas que el dibujo de Fnatic, o el dibujo idóneo de Fnatic en esas peleas, como debería de estar a la grupa del equipo de Fnatic, no está llegando a efectuarse Ojo con esto, ojo con esto Mirwin apretando Vaisons con el bufo de Nashor por la calle inferior 6500 de ventaja ya para Vaisons, subite pibe esto que arranca, quieren acabar con la torreta inhibidora, lo han hecho con la de medio pero busca una rada de botes, bueno el anclazo de Rux han pillado a Gubi, pero Uy aguanta y el Rux que acaba estallando kill para Mirwin, entra Randon con la definitiva fallado el Bisserafin, pero Bin acaba muriendo y sin el tirador Fnaticin queso no va a poder hacer nada para frenar a un Mirwin, que se lleva una doble en esta play, va a ser victoria, partida para Vaisons será una cuadra finalmente para Mirwin antes de morir vaya partidón de Mirwin con Ceri haciendo méritos para el rookie del split, el único que juega Ceri top en la Superliga, pero como la juega Wolk, victoria para Vaisons cae Fnaticin queso por primera vez en la temporada vaya jornada de sorpresas estamos teniendo Música y